El Tribunal de Tailandia ha suspendido al primer ministro, quien ha superado todo el periodo de mandato que corresponde según la Constitución. Se trata de una decisión que ha tomado la justicia de este país después de que la oposición pusiera una queja y demandara que este primer ministro había excedido el límite de ocho años que aparece recogido en la Constitución, aunque todavía hay dudas. De momento se encuentra suspendido, aunque no se sabe si finalmente saldrá del gobierno o no. Y es que los partidos de la oposición consideran que este político, que este presidente, llegó al mando en el año 2018 y que ahora se acaban de cumplir los ocho años, es decir, se acaba de cumplir el tiempo máximo permitido. Sin embargo, aquellas personas que sí que le apoyan y que se encuentran del bando a favor de este presidente consideran que accedió al poder en el año 2019. Esto se debe a que en un primer momento dio un golpe de Estado y en el año siguiente fue elegido a través de unas elecciones. Ahora mismo el Tribunal está debatiendo y tratando de decidir si finalmente le retira del mando o le mantiene hasta que acabe la legislatura desde que empezó en el año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!